La compañía Samsung ha anunciado que comercializará en nuestro mercado, a partir del próximo mes de marzo, una nueva gama de televidores QLED en la que se incluyen algunos modelos con resolución de 8K, además de versiones con diferentes tamaños de pulgada, en total más de 20 nuevos modelos. Tanto el incremento de la resolución como la inclusión de modelos de gran tamaño es parte de la estrategia de Samsung centrada tanto en la oferta de un producto de calidad como en las demandas del mercado. Según la firma de análisis de mercado IHS Market, los televisores de 75 pulgadas o más registró ventas de 2,1 millones de unidades en 2018 y se espera que crezca un 43%, a 3 millones de unidades este año, y a 5,8 millones para 2022. A tenor de la buena marcha de las ventas de la marca, Hong Suk-choo, vicepresidente ejecutivo de visual display bucines de Samsung Electronics ha declarado que este año, nuestras gamas QLED 8K y 4K, abortan la creciente demanda en el mercado de televisores de gran pulgada y estamos orgullosos de poder ofrecer nuestro catálogo más innovador hasta la fecha. Ventajas de los televisores QLED Los nuevos modelos QLED de Samsung cuentan con la tecnología Ultra BioWin Angle, que reestructura los paneles del televisor para que la luz de fondo pase a reproducirse en la pantalla de forma uniforme. Con esta tecnología pueden ofrecer imágenes con negros más profundos y ángulos de visión más amplios. Destacar que son modelos Direct Full Array es decir un control de contraste más sofisticado, para reproducciones en negro más intensas y sin que el color se vea borroso. Tras su implantación en los modelos QLED 8K, los equipos QLED 4K también están equipados con el Quantum Processor, que permite reproducir contenidos 4K independientemente de la calidad del contenido de origen, mediante inteligencia artificial. Otra característica de los productos es HDR10+, un formato de procesamiento de imágenes, que consigue que las escenas brillantes se vean más claras y las escenas oscuras más oscuras al optimizar el contraste. Por otro lado, los QLED 8K también serán compatibles con HDMI 2. 1, 8K 60p, para disfrutar de cualquier contenido, incluso de resoluciones más bajas, con buena calidad de imagen, gracias al escalado de 8K basado en inteligencia artificial. Posibilidades Los televisores inteligentes de la firma llegan con el asistente virtual de voz basado en inteligencia artificial Nubixby junto a la funcionalidad guía universal que da la posibilidad de acceder a aplicaciones y contenidos a través de conandos de voz. También ofrecerán una nueva aplicación de películas y programas de televisión, iTunes que serán compatibles con Apple Airplay 2. Así, los usuarios podrán acceder a iTunes y navegar o comprar o alquilar contenido. Gracias a la compatibilidad con Apple Airplay 2, será posible reproducir el contenido de los dispositivos de Apple directamente a los televisores. Destacar que esta nueva gama es compatible también con los asistentes de voz de Alexa de Amazon y Google Assistant. En nuestro mercado, la plataforma de Samsung Smart Television da acceso a aplicaciones de servicios de vídeo online, entre las que se encuentran en exclusiva HBO España, Bain Connect 4K, Disney Channel o Televisión Plus. Más variedad de arte y decoración en el modo ambiente con el modo ambiente, los QLE de 2019 dan información diaria como la hora, el tiempo y los titulares de las noticias, o mostrar contenido que incluya fotos e imágenes cuando el televisor no se esté usando para reproducir contenido. Samsung amplía la variedad de temas y cuenta con la opción de reproducir el mismo fondo que el de la pared donde está colocado, fundiéndose con la decoración. Samsung Smart Television Para minimizar el consumo de energía, incorporan un sensor de control de luz automático que proporciona un brillo óptimo para el entorno. Samsung Smart Television Otra novedad es que las reconocidas versiones de producto Teframe y Teaserif llegan este año con tecnología QLED. Sonido Ses Darkness Ses Ses Seguridad Leska Ses 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 ¡Suscríbete!